...5-1-8-5-9-0-8-5-8-5-8, a ver qué dicen. ...la manera de decirte yo, me resulta tan difícil esta situación. Ah, bueno. ...que meas las promesas, no las olvides. Qué bien que canta, eh. ...pero me cansé de vivir así. ¡Uy, se está extra, un sal! ¡El efecto especial! ¡Claro! ¡Con instrumentos, mitos! Hola, amiguitos, soy Miki Maus. Deja de igual, les quiero contar que voy manejando en mi auto mientras escucho correr con Coqui, y la verdad es que me voy cagando de risa. ¡Ay, mirá, lo tenemos presente a Miki Maus! Le puse a los oyentes mi auriculares para que escuchen. Está complicado. Pero a mí te va a mostrar la nariz en primer plano. Todo en Coqui Ramírez, el Insta. Hermoso programa hoy, y si la diosa canta mejor. Dos grandes selvas, me encantó el segmento de los lentos. Dice por acá, los locutores son los mejores, dice por acá. Hermoso, el programa del de hoy, el corazoncito, nos dicen acá. Bueno, mucho, mucho elogio, mucha gente linda, mucha buena vígora. Chicos, hay alerta mundial por coronavirus en la Argentina. Están asilando a un hombre en Córdoba y hay una mujer en Concordia por síntomas compatibles con la enfermedad. Hablamos también de cuando se dan a conocer estas noticias que no hay que entrar en pánico, ¿no? Y que obviamente colaborar con la asistencia médica. Con cualquier gripe hay que lavarse bien las manos. Alcohol en gel siempre. Alcohol en gel. La higiene es importantísima y como siempre les cuento que se lavan las manos hasta antes del antebrazo. Sí, no es las manos solamente. Hasta el antebrazo. Hasta la mitad del antebrazo. Mira. Dicen que el 80% de los casos son leves, la mortalidad de menores de 40 años es de 0,2 y acá me está escribiendo Fernanda, un caso sospechoso, falta la confirmación de laboratorio de Buenos Aires en el privado. Me dicen de Córdoba. Sí, hay que tener... También hay un paciente en el barrio. Pero no es que nos morimos. No, no, por eso hay que... Depende también qué paciente, si ya tenés, bueno, alguna otra afección, obviamente hay que cuidarse. Sobre todo, nosotros que somos jóvenes, sanos, pero hay gente mayor o niños. Sí, o inmunodeficientes también con ahí la salud. Y pero son los mismos los grupos de riesgo. Claro. Ambos pacientes tienen entre 40 y 45 años y volvieron días atrás de viaje por el norte de Italia y se esperan los resultados de los análisis. Pero bueno, ya es inminente. Incluso también para dar tranquilidad al estado de salud del primer detectado con el coronavirus en la Argentina, grabó un video donde, digamos, entre risa y risa le preguntaba a la enfermera si había servicio de comida y si había sushi. Yo quiero sushi, si me agarro, ¿me llevan? Elba, ¿me llevan? Yo te llevo, yo te llevo sushi y todo lo que... Es una bromita. Claro. ¿Cuándo me llega la comida? Como que estaba bien, ¿no? Eso dice el paciente. Aparte, sí, dicen que no tiene prácticamente... Está aislado y la... Pero bueno, es que tomo conciencia que es lo que tenemos que hacer todos. En cuanto te sentís un poquito de fiebre, tos, dificultad para respirar, directo al médico para que ahí nomás, bueno, comprueben si tenés o no el... Supongo que es gratuito el análisis respecto al coronavirus. Había escuchado que no en Chile. Claro. En Chile tenés que tiqui-taca, ir y pagar. Es raro. En Chile también te confirmó un caso de coronavirus en esta mañana. Es que trabajamos mucho. Hay que tener tranquilidad, chicos. Mensaje a ver qué nos dice la gente. Hola, chicos. Buenas tardes. Olé. No sabía que lo hayan invitado a Mario Sanón y al cestero. No, yo no soy Mario Sanón y solo respeto a su colega. ¿Qué se va? Se va ahí. Vamos un día. Vamos un día. Coqui, siempre te acompañaremos, dice, tu canto, alegría y optimismo. Es un ejemplo, dice Laura Calderón, que es otra. Claudito. Que aguante. Yo quedé admirado del aguante que tiene Coqui Ramírez en las redes y demás. Sí, tremendo. Se quieren las Coqui. Te llueven en el programa. A mí me escribieron por privado un par y me dijeron, lo queremos a Demián. Gracias. Ah, bien, 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 bien. Ya está bendecida, señor. Porque también suben el programa a las redes, a YouTube. Ya, al toque, ya está subido. Después que termine el programa, te vas a quedar enredada en el aeroní. A mí me decían Dumbo, con las orejas salidas. Te juro, el elejante. Claro. El señor Luis Bruno se está tomando un mate, acaba de llegar. Ya viene el Club de los Enroscados, que está con todo en su nuevo horario, a partir de las 4 de la tarde, después a las 7. Caro Martínez, no se pierde el programa de Caro Martínez. Ah, acá un cambio. A la gente que nos está viendo por Instagram, empecé a seguir un sitio en WhatsApp, que me entero de todo. Ah, sí. Te llaman Naughty Wap. Naughty Wap. Naughty Wap de WhatsApp. No, Wap. Wap. Sí. Naughty Wap. Naughty Wap. Naughty Dormi. Ahí lo seguís y tenés toda la data. Me entero de todo. De todo. De toda actualidad, de video. Hay que hablar de lenguaje ahora que usan los pibes, ¿o no? Las redes sociales. Las redes sociales. Sí, es que tenemos que usarlo todo, chicos. Ya está. Recuerden, los que están allí, Naughty Wap, arroba Naughty Wap para seguirlos en Instagram. Sí. Y ahí hay un montón de... El Naughty de Mavi una genia, mira. ¡Eh, qué bueno! Y buena onda. Bueno, estamos en vivo desde las redes sociales de Coqui y Martínez en este momento. ¿Esta luz? Coqui y Martínez. Se lo mezcló en Caro Martínez. Con esta luz. Y a las 7 arranca Caro Ramírez con... La abuela está, a la abuela de esta banda. No, con Mavi. Mavi. Belén Rodríguez en la operación técnica. Y Mavi. Mi compadre. Y Ben... Y Ben... Benel. Benel. Al Inde. Al Inde. Estamos todos agarados, chicos. Y dice, Coqui, son la mejor. Te escucho todas las siestas desde ahora, hermanos. Qué linda compañía que tenemos, dice. Acá. Pero yo tengo que estar en la heredería, ¿no? Está saliendo mucho el helado. Pero Coninca, ¿qué hace? ¿Cómo la gente hay que comprar helado? Qué rico. Bueno, si no está saliendo mucho helado, hay que mandar helado a la rabia. Claro, o sea, que está ganado. Sí, me molesta salir el helado así. Dice, me gustaría saber qué gusto le gusta a Coque. ¿Qué gusto le gusta a Coque? A mí me... Yo no soy de comer helado. Yo te como una marca nomás. Ah. Que queda en Rafael Núñez. Pero no es un sabor, es una marca. Y, pero es que las otras marcas no lo fabrican. Son unos helados de fruta únicos que tomaban mis padres desde que eran novios. ¿En serio? Empieza con T la marca, termina con O. Y de Chile, así manden. Allá, el helado de Torino. Nos podría mandar un Torinito. Allá, venía Rafael Núñez y hacen helado de kiwi, frutilla, pomelo. Todo es fruta al agua. Y no los hacen en otro lugar. El limón es limón al agua, ¿no? Que la crema, que... Y yo soy adicta a esos helados. Y el otro helado no me tienta. Me puedo comer un palito de bombón. Claro. En la plaza de Punta del Este, ponele. Acá dice... Coque, te estoy viendo por el video. Enfocá bien, así los veo. Mostrás el techo. Ah, porque... Yo les pongo la... Es que... Yo te voy a poner un dispositivo. Mira mi cara. Vamos a pedir a producción después un dispositivo. Ahí está, ahí está el dispositivo. Que lo ponemos ahí y vos te quedás... Es trípode. Y vos te quedás ahí. Y tranca. Tranca palanca. Sí, consigo el trípode. 31 grados 6 la temperatura en este momento en la ciudad de Córdoba. La sensación térmica 32 grados 5 está como para un heladito, te digo. Estuve viendo que en Río Negro tuvieron que suspender las clases. Y eso, 42 grados. Los chiquitos se movieron de cada vez. La pipetúa. Bueno, al calor es buena la radio en este momento. Porque te refrescamos, jefe de con coque. La siesta de PLX. Con la primera voz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.